Otro de los lugares donde también se está viviendo esta crisis venezolana en su intensidad, por supuesto, es la frontera Colombo-Venezolana. Justamente allí vamos a ir con nuestro compañero, con nuestro corresponsal, Carlos Salazar, que nos va a contar qué está pasando a esta hora allí en el puente de Simón Bolívar. ¿Qué está pasando en Cúcuta a esta hora, Carlos? Buenos días a todos los televidentes en el país. Me encuentro aquí en vivo y en directo desde el puente internacional Simón Bolívar con uno de los líderes militares que está justamente pidiéndole a sus compañeros que se vinculen también al movimiento de Juan Guaidó. Buenos días. Sí, buenos días a todos los televidentes. Pues sí, el llamado es a que se sumen a la Operación Libertad, a que ya se cese la usurpación. Nuestros compañeros hemos mantenido comunicación vía telefónica con nuestros compañeros en la base aérea, bases navales, en los cuarteles y en los comandos de la Guardia Nacional y más del 90% están con nosotros y a medida que va transcurriendo el día se van a ir sumando a la Operación Libertad. ¿Ustedes qué fuerza es? Del ejército. Toma una sola fuerza armada, una sola fuerza en conjunto, una sola fuerza libertaria. Es la fuerza de Bolívar, es la fuerza de todos los próceres de la independencia. Nosotros nos mantenemos en pie de lucha y hemos estado de hora de la mañana conversando con nuestro compañero del destacamento de acá, de este puente internacional Simón Bolívar, donde allí nosotros pudimos entablar comunicación directamente con ellos, donde ellos sí han dicho que se van a pasar del lado correcto de la Constitución. Van a hacerlo. A ver, tengo más compañeros. Buenos días, su nombre. Tranquilo, hermanito, tranquilo. Soy funcionario de la Policía del Estado de Táchira. Aquí estamos apoyando a todos los venezolanos. Y le digo, aquí hermanos, únanse a la lucha con nosotros igual. Aquí estamos dando la cara por todos los venezolanos y el pueblo de Venezuela. Unidos, aquí estamos todos. Bueno, esta es la información que podemos entregar a esta hora aquí en el puente internacional Simón Bolívar, cuando se está presentando esta situación, que los militares venezolanos han venido a pedirle a los integrantes de la Guardia Nacional de Venezuela que ellos también se unan a este movimiento que se ha iniciado también en Caracas, apoyando a Leopoldo López y a Juan Guaidó. Esta es la información desde el puente internacional Simón Bolívar, Carlos Salazar, CMI, La Noticia.